¡Suscríbete al canal! De forma que os voy a enseñar ahora cuando entre en casa Tendría que haber puesto aquí Dos pleasure plates, pero bueno Aquí tenemos el crafteo, ¿vale? Sería con ocho unidades de papel y un reloj Y se craftearía una cosa como esta ¿Vale? Aquí tenemos el calendario Que en la mano lo tendríamos de una manera Así, ¿vale? Así como se mostraría en nuestra mano Y así como se mostraría cuando lo pusiéramos En la pared, ¿vale? Entonces Lo único que añade es La capacidad de ver la hora y el día En nuestro mundo de Minecraft, en el mundo actual En el que estamos en este momento Y además, cuando lo tenemos en la mano Podemos pulsar la letra C Para poder ver, aunque no lo tengamos directamente en la mano Simplemente aunque lo tengamos en el inventario Vamos a poder ver La hora y el día En el que estamos en Minecraft La verdad es que está muy útil, por ejemplo, para hacer una serie En Minecraft, por si está haciendo una serie online Para que la gente no se pierda El día en el que estás en este momento Y nada, esto es lo único que añade el mod La verdad es que es muy simple Pero como ya digo, es bastante útil Para según qué cosas Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Si hay así, like y favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Brrrrr! ¡Brrrrr! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Gracias!